Bueno, mire, yo muy contento realmente de los resultados de las diferentes encuestas, porque no solo es una encuesta, las tendencias están muy claras, casi la mitad de la población guatemalteca está apoyando la precandidatura de Otto Pérez, estaría dispuesta a ir a votar en este momento por Otto Pérez. El partido está muy bien posicionado, una tercera parte de la población guatemalteca, prácticamente el 33% miran con simpatía y apoyan al partido patriota. Yo creo que verdaderamente ese es el resultado del trabajo que hemos estado haciendo, de la base, de la organización, del esfuerzo, del compromiso de todos los patriotas que se puso de manifiesto en la reunión que tuvimos en la convención del espíritu de los patriotas. Yo estoy muy contento, vamos a seguir trabajando incansablemente para no defraudar la confianza y las expectativas que los guatemaltecos están poniendo en mi persona y en el partido patriota. ¡Gracias!